Música 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 Creo que estamos grabando Si es que no se corto en los dos segundos primero Música Sigamos con el muai Dice heroina de elipsis Oh, soy Goku Me siento, me siento genial Otra vez monos, ¿por qué? Porque no me gusta Y son primates Que hay que ver Hola señorita Se me olvidó jugar Esta planta carnívora La cura para muchas enfermedades Pero no puedo hacer que crezca Que podemos hacer Hagamos la danza a la lluvia Ajá, ajá Ok, danza a la lluvia Oh que bien, dad Padre Dado A lo mejor dao ¿Qué? No Entonces le doy Dale un squill Agua Mira No, no me gusta Entonces Dale lluvia La danza de la lluvia Un chamán Un chamán Un chamán Un chamán Un chamán Un chamán Hermana Un chamán Lluvia ¿En serio? ¿Qué? ¿Por dónde dijiste? Debo, mande Nube, eso Sol No, eso Espero que ¿Puedes escribir un chamán? ¿Qué es eso? No sé, pues puro el chamán. Tampoco ese. Tampoco. 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 Brujo, 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 brujo. A ver. ¿Es un chamán el brujo? ¿Y este el brujo? No. ¡Luigi! ¡Luigi! ¿Por qué estás aquí Luigi? Brujo, ahí estás. Chamán. ¿Shamán? Sí. No, no ayuda el chamán. Matito chamán, inútil. Voy a sacar el vídeo. Entonces, ¿quiere un adjetivo? A lo mejor... No, no voy a sacar. No, no, no. Chavo, brujo. Chavo, brujo. Oh. Entonces ponen adjetivo. Florecido, ¿no? No. Crecer. Intantáneo. No, pues lo mismo. No, no ayuda nada. Bueno, peludo. Qué opina. No, po. Anani, ponenle... Eh... ¿Qué hiciste? No, no. ... ¡Ponenele... No, no lo agarres normal. ¿Por qué no agarres? No, ahí déjame. Ahí está normal. Entonces, ¿vamos a seguir por los siguientes puertos por ahí? Ya. No estaría muerto, damos una nueva reina, dale una reina por ahí, por que no se, 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 dale la reina ¡Ahí es eso! Una reina, en serio, y le pone música, está llorando, y eso, es todo, ya, 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 y la reina llora, ¿qué pusiste? No sé, yo puse, no sé, no sé, ¿qué pusiste? ¿Pusiste reina normal o no? No, no puse reina, era hormiga reina, pero no importa Ah, ¿por que está llorando? Soy tan simple, agrégame un adjetivo para poder encajar Póndele, no, pónle un color, a lo mejor eso le ayuda O ala, enorme, como una Un rojo ¿Es esto? Oh, qué feo, hombre ¡Oh, wow! ¿Qué vas a dar? ¡Ay, no, no! ¡Al avión! ¡Maldito avión! ¿Se le ha escuchado algo? No, 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 no ¿Qué quieres? No lo vi Dame algo con que estudias tus monos ¿Tú una luca o no? Lapa, yo iba a escribir No, es lápiz Escribir o estudiar No Es un arqueólogo Viste que siempre mate Ah, ahí está ganando los primates ¿No hay nada más que ver ahí? ¡Oh, qué poquito! ¡No! ¡Se fuiste! Ya habíamos visitado ahí ¿Viste? Viste la música Viste, ahí está la música del... A lo mejor está más arriba ahí Tiene que volar Volare Cántale Soñale Mátale Está más abajo ahí En el templo Viste 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 que hay un templo Sí No, no Entonces, ¿por qué no me ha dedicado? Loco, ahí está ¿Qué es eso? Ah, ¿viste que eso baja? Ah, ¿qué quiere el brujo? ¡Ah, el brujo! Él se llama Nicolamante No sé yo Ayúdame Ahí voy a encontrar los huesos del cristal del rey de elipsis Ah, mira Ahí están los huesos por todos lados ¿Te acordáis? Sí Arriba, po Ahí van los huesos botados por todos lados ¿Te acordáis? Oye, tú, ciego, miércoles Habían huesos por todos lados ¿Cómo es posible que no hayas visto? ¿Vacarrú? ¿Te atone? ¡Qué mirada el moro! ¿Lo viste? Yo no lo había visto con los monos con gafas ¿Por qué no me dijiste? ¿Erimara conmigo? Acá tenía algo Llorar Ya, falta más huesos A ver si que arriba del templo había uno Acabo de ver ¿Había más? Yo había visto más, ¿no? ¿Le puede entregárselo también? ¿No? No sé, ya Entonces, sigamos ¿Y más? No, no, no Es que no hay más río, ¿sí? No lo viste, ¿no? No, 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 no ¿Te cabeceaste o no? A lo mejor ahí hay una entrada, por ahí Un atago enorme ¡Pau! ¡Corre! ¿Qué? ¡Corre! ¡Oh! ¡Dejaron sin cabeza, no hay! ¡Pau! Espéte que está listo Que está listo ¡Mmm! ¡Qué carajo! ¡Le falta la pura cabeza! ¡A ver! ¡Me he quedado así, cabrón! A ver, poneme ¿Qué le pasa? Oh, le pusieron verlo Ayuda, no puedo Sortear estos dados Chiflados Ahora vuela Dejado sin cabeza No, pues, a lo mejor tiene que hacerla invisible ¿No? ¡Eh! ¡Me robó! ¡No! ¡Me robó! ¡Me robó! ¡Se lo robó de nuevo! El guante ¿Y si no le robaron ahí? ¡Ay! ¡Oye, es mío! ¿Cómo estoy jugando? No sé, porque no tiene la mano ¡Qué mierda tiene! Tiene miedo ¿Qué carajo? ¿Por qué está así? Ponerle... Que sea inmune ¿Te sirve? ¿Te sirve? Así que igual, mira, ahí cambia de color De todas maneras Inmune, eh O dale un escudo igualmente Podría darle un escudo Sería más utilidad Escudo humano Ahí está ¿Por qué te voy a escuchar? No, todavía no Pues se quede de la planta, ¿no? ¿Ni? A ver Dale una vez Ahí a lo mejor ¿Y esos dos? ¡Ay, mira, mira! Ahí, 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 ahí lo vi No, pues vuelva ¿Dónde estaba ahí antes? ¿Sale del templo? ¿Lo viste ahí? Ah, no, era la visión de la estrella Starlighter ¿O sí? Y lo había visto Pero pensé que era eso No, no, no Ah, entonces sigamos con la parte, no sé ¿Qué podrá querer? ¿O sea, qué podrá necesitar? Ah, una mosca Si no le gusta Si no le gusta Si una planta carnívora le gusta la mosca Intentando con todo Ahí está ¿Se peco tu jet y se fue volando con tu jet? ¿Dónde la busco? Eh, esa maria No te cagas ¿Y ahora qué falta? ¿Cuál es el...? Ah, ahí, ella ¿Viste? Ahí está lo otro Socorro, ahora me quiere comer algo más grande Dale algo antes de que se me coma Dale una... Sao, sao ¿No me gusta? ¿Me quito la necesidad de su cuestión por ahí? No, no, no Mira, la mosca no sirve Eh, pues dale... Una vaca, ¿no? No, si no quiere Está pescada de niña ¿Debería una vaca? Dormir... Dorada ¿Qué es eso que te enseña de la vaca? Ahí está Ahí se fue ahí Se comió a la... ¿Qué era eso? ¿Qué es eso? No sé... La... Ya listo, se cumplió Terminamos Ya, ya está Mira, acá no hubieran ahí ¿Por qué no nos dijiste que era así? ¡Cállate! ¿Y tú, tu cuero? ¿Y tú, tu? Equipo lo aventuré para una misión colosal Dale un arma de... Alguerro Dijo colosal Así que... ¿Te sabés lo que toca? Sí, sí Oh, la mía cuestión Esa es de... Es de... El rufián, ¿no? El rufián quiere quedarse fuera de la... Quiere quedarse fuera de la pelea Dale un arma que puede usar a distancia Ese es para arco, ¿no? Dijo que es una aventura colosal, ¿no? Alma ¡Hijo de mi arco! ¿Te gusta el arco colosal? ¿Qué bien? El dibujo es un maestro de la magia Dale un arma que canalice su habilidad de mágica ¿Qué le da esto? ¿Matar a vos? ¿Usted lo meto? ¡Mala! Ahí va Ahí está Es maco ahora El papel de la clériga es de apoyar al equipo Darle algo para curar a los miembros de su equipo Darle un botiquín gigante enorme Así como... Del tamaño de una casa ¿Qué te pasa? ¿Y no es colosal? No, ya, bueno Algo que tú quieras ir Ahí, Dani Ahí, ahí La veo a usted ¡A la guerra, hermanos! ¡Ah! Todo colosal Todo colosal Vamos a atacar al trapón ¡Uh! Muere Le pegó el mío de espada al polvo. El mío de princesa. ¿Por eso? O... ¿Qué ella sacó? No sé, ella la clínica, ella cura a los... a los que están mal. Ahora le toca a ella, po. Y se aburre. Y lo cura todo. Ya. Y lo curó así, saliendo. Y estaba como un bazooka final. En toda la que... Miren, se pegó el tresízen. No, no, no. Todo con bazooka al final. No, 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 no. No, 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 no. Vale, Samesito, Sacer, espada gigante. Arco gigante, marco gigante, toda esa muñata. Te cayó. No, te cayó. Te cayó. No te hicieron. Muy fácil, ¿no? No. Yo quería el diamante. Mira. Y todavía sigo la música. ¿Qué ruina eres tú? Reina Humida Mirmelcológico. ¿Qué? ¿Qué acabo de decir? Ya, entonces... ¿Terminamos? Sí, terminamos. Hola Kevin. ¿Esa? Ya. Pero... ¿el siguiente capítulo o seguimos? Seguimos. ¿Así de gorila ya? Seguimos. 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 Vamos a mostrar la musiquita. Santa Claus está cerrado. Oigan, no existe Santa Claus por si acaso. ¡Cállate! ¡Pam! ¡Auu! ¿De aquí quiere este? ¿De aquí quiere este? O este no. Este, pues de aquí. El del... El del... El del... El del... El del... Dime algo que pase desapercibido en el entorno y queda... Y pueda escapar. ¿Un verdadero? ¿Invisible? 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 Ya está, listo. Ya está. Uy, ya ha desaparecido. Uy, ya ha desaparecido. Todos los subliminos tienen una mascota. Yo quiero una. Dale un gato pequeño, pero de nada. ¿Un gato negro? Esa es. El del el original. Mira un gato. ¡Ay! ¿Invisible? ¿A quién quiere este señor? Pero ese no, po? Esa es señora. ¡Esle mal a nosotros! Oh, ¿verdad? Ese es la espiado. Necesitamos a alguien que quiera ver estas televisiones.. Todo el día. ¿Yo? Obviamente un guardia, ¿no? O ¿tú? No, la verdad. No. No, la verdad. ¿Una Anaís? ¿Una Anaís? ¿Anavis? ¿Anavis? ¿Anís? No, no sirve Ponele un... Un guardia nomas Para que este mas rapido Y corriente Y voy a ver Netflix Mira si esta agarrando apagia Oh Empieza a agarrar apagia Va a ver Netflix Mira Otra vez yo ¿Otra vez ese conejo de arriba? Esconde algo en el pacer Para ayudar a mi amigo a que acabe de las paredes Dame un cuchillo Dame un cuchillo ahí Gigante, enorme ¿Asa gigante? ¡Asa! ¡Gigante! ¡Aaah! Una bulla gigante buena Ya lo sé ¡Aaah! ¡De aaaah! ¡De aaaah! ¡Aaaah! ¡Pero tiene que ponerle la torta, po! ¡No a ella! ¡A ti no, po! ¡Aaaah! ¡Qué onda! ¿Qué está haciendo? ¡No! ¿Pero qué está ahí haciendo? ¡No! 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 ¡Ahí quita y así! ¡No! ¡No! ¡Dejate ahí! ¡Dejándola la pura marra! ¡Quítale! ¡Saca de esa cuestión! ¡Quítale! ¡Eso! ¡Porque! ¡Pero... ¡Pero! ¡Pero. ¡Pero! 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 ¡Pero una caja! ¡Pero! ¿Hola! ¿Que es tu? ¡Ahí va! ¡¿Que otro! ¿Eso? ¡Pero! ¡Más behalf! Lo voy a agachar Este copo Oh Se fue Y es por esta Mira abajo Es la guardia Parece que quiere algo Ahí Este La palanca Interactúa Si No le diga el central Enseñame algo del jardín Que me hayan robado En serio Una flor Ya ¿Quién le robó una flor? No se ¿Por qué no me lo pido yo? Wow Vicky limita Mi querida, ayúdame a pintar este huevo ¿Qué pasa? Quiere que le ayude a pintar un huevo No No Entra Entra la bosta Tampoco El conejito de abajo existe Cállate Eres mala, toma Ay, la pala Hay que querer este señor Quiero un colmillo De hombre lobo ¿En serio? Quiero un colmillo Dale un alicate 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 Al 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 Alphonse ¿Dijiste Alphonse? Añi ¡Aaah! Me voy a tener que pintar tu teclado Me voy a tener que pintar tu teclado Este teclado Está El PS Es un ¿Qué es que hubiste ahí? Alicate ¿En serio? Alicante Alicates Oh, le rompo un diente Y lo mato ¿Qué? Que cagase de Yanai Yo creo que hasta aquí no más No 23 minutos Se largó demasiado La comida Me toca Sí La comida de prisión no estaba en mi dieta para engordar Oh, pobrecito Bueno, le dais una galleta Papafita Digo que iría a engordar, ¿no? Sí Y se lo subió Y engordó No Oh, wow Aquí tienen esos dos No, no, no No, no, no No importa, ¡desde ahí! ¡Desde ahí! No Pero quédate en la este Ya hace lo que quieras Oh, ya, mira ¡Sau! ¡No puedo, a mí! ¡No puedo! Pero quédate ahí pues Voy a hacer lo de Dippo Es un puente y va a poder llegar a la princesa en serio, cuerda, ¿no? Puente, oh wow, que solución más, que solución más fuerte. ¿Qué? ¿Qué anda abajo? ¿Qué fue eso? No sé, se tiraron para abajo y no se murieron. Oh, hay tres visiones, hay cuatro visiones, ¿no? Ok. Quiero hablar con alguien que me ayude a seguir el camino correcto. ¿Guerrero? ¿Qué pasó? ¿Guerrero? No, en serio, caballero. Sí, pero... Pero si... nos mataste. ¡Está bien cosa! Oh, ahí nos mataste. Ya que, ya que jodimos con alguien, voy a matar a todos. ¡Nooo! 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 Hasta acá queda el episodio. ¡Nooo! 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 ¡Nooo!